Música En esta escuela encontramos que antes era una escuela granja y ahora no lo encontramos que había arados, había juegos de antes que ahora ya no se usan más como encontramos el molino que ahora está todo oxidado, que no se puede usar más Y ahora animales Se plantaban árboles frutales, producían miel Tenemos un galpón en el que se usaba para guardar las cosas Herramientas, los juegos de antes, el arado practicamos los útiles Música Las letras son muy pequeñas pero se ven Los niños aprendían mucho a leer con estos objetivos Estos libros de antes Había muchos de la escuela y ellos aprendían a leer Música De nuevo Este se llama rumbo Música 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 Esta cartuchera es de material de madera y los niños podían usarla, así ponían los materiales que ellos no usaban. La maestra que les enseñó que trabaja con una máquina, es muy interesante lo que hacen en sus materiales. Y como la maestra no se interesaba en juntar los portacollos, los niños no podían llevarse. El portacollos era muy pesado para los niños. Tiene bolsillos, tiene manita, tiene llave, tiene gallitos, se usa para guardar goma, lápices, lápices, tiene un pesado. Era de cuero, era de todo pesado. Investigamos sombreros útiles y las matemáticas de antes. Abajo, libro de geometría, balanza, regletas y cuerpos geométricos. Estamos de la tecnología de antes. De antes y de ahora. Lo sabe. Como mi obra fue Y el libro es cosa de escribir Como eso servía para Marcar acá porque no existía La impresora Porque echaba la marcha Para hacer trabajo sin escribir Se llama Una baue Una banqueta de oro Una 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 O Estamos estudiando los juguetes y los juguetes de antes. Muchos fianques. Y los juguetes. Balino, trombo, pasaca, matraca y los nojos. Y a mí me gusta el trombo. Se llama trombo. Y esto se usa para mí. Y esto es pesado y... La matraca se juega así. La matraca y los niños usaban de la escuela de antes. Se llama matraca. El es de madera y los pisos. Estaba aquí. Este juguete se llama el balero que se jugaba así. Se tiene que ver un poco en el palito. Es de madera y los pisos. El juguete más en los niños que antes de otra escuela. Es de madera y los pisos. Es de madera y los pisos. No lo tienes que poner así. Y los tienes que tirar para arriba. y los pisos. Y los pisos. A mí me gusta investigar que nuestra escuela antes era una escuela grande. Se cosechaba, se plantaba, se usaba para cuidar animales y me gustó la edad, también la creación. Trabajando en el museo y en el final que yo, que el museo es lo más lindo que tuve en mi vida es trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!